Me hablaron y pues contesté y me dijeron que me iban a dar un teléfono, que a mitad de precio, que se aceptaba que me iba a llegar a mi apartamento y que le diera mi dirección. La persona al otro lado de la línea supuestamente era un agente de Metropicías y como nos cuenta nuestra llamada anónima, él debía hacer un pago inusual. Me dijeron que tenía que pagar un money order de 459 cuando llegara el paquete, pero que yo tenía que estar y dar el money order al señor de FedEx. Ellos me estaban marque y marque, los señores esos, a ver si le había dado el money order al de FedEx. Él no recibió el paquete, pero lo que sí llegó fue una carta con información inesperada, una amenaza. Me mandaron ese mensaje de que me iban a demandar, según no cumplir con lo que ellos me dijeron, que por no aceptar el pedido y no darles el dinero. Bloqué los números de ellos porque según me iban a, que iba a venir el policía y que no sé qué tanto. Los estafadores le exigían un pago de mil doscientos ochenta y tres dólares como multa por no recibir el teléfono. Algo que para la oficina de buenas prácticas comerciales es preocupante, ya que para realizar esta estafa, la víctima comparte su dirección. ¿Hay que entregar esa información o no hay que entregar información personal de nosotros? Nunca es una buena idea de dar información confidencial. Siempre es importante colgar y usted averigüe por su cuenta de usted con el número que está en control legítimo de la compañía. ¿Era de las compañías pueden preguntar el estatus legal de una persona o no? No es común que una empresa pregunte sobre el estado legal de sus clientes, pero el Better Business Bureau sugiere que se comunique con la Oficina Fiscal General para obtener asesoramiento sobre esta situación. Nos dicen que si lo amenazan con llamar a ICE, debe reportarlos a las autoridades. Recalcan que legalmente usted no puede ser intimidado por su estatus en el país. ¿Qué pasa luego de que se hace la denuncia con ustedes? ¿Cuál es el proceso y cómo pueden tal vez detener que estas estafas continúen? Sí, en nuestra página del Better Business Bureau esta información está disponible para revisar cuáles son los otros reportes que han hecho otros consumidores con estafas similares. Esta funciona como una base de datos. Usted puede realizar una queja, buscar un negocio en específico o ver la actividad fraudulenta en su área. En ese caso colocamos Georgia, la fecha de los últimos tres meses, y nos indican 234 casos reportados. La descripción de cada uno y el dinero perdido. Según la vocera de la Agencia para el Mejoramiento de Comercio, las estafas en línea o por teléfono son las más populares. Y puede ser más difícil poder localizarlos ya que cambian de información constantemente. Y es por eso importante recordarle a usted que si es muy bueno para ser verdad, es probablemente una trampa. Para Noticias Anticuatro Atlanta, Michelle Benítez.